compro botellas viejas ropa que vendan buenas buenas miren aquí no hay nada mis señores suscriptores aquí no hay nada pues aquí venimos con un bonito vídeo verdad como siempre donia carlota mire aquí poniéndose las pilas como siempre verdad ahora ya anda vendiendo ropa comprando ropa comprando botellas y comprando todo lo que se le salga verdad ha salido ahora y miren y ha venido a esta casa miren pero no hay nadie entonces yo me voy a sentarme y voy a dar vueltas como ven ustedes esto de esta silla da vueltas como ven ustedes aquí ve la secretaria de la niña carlota miren dándose vueltas verdad bueno como ven ustedes y aquí vengo yo con un bonito vídeo esperando pues que a todos les guste les agrade bueno yo voy voy a comprar lo que usted quiera mis señores usted me quiere comprar venga 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 a ver a ver qué es lo que llevo botellas lleven no compro ropa compro zapatos viejos compro ahora me he tirado al negocio mis señores me he tirado al negocio porque ustedes saben que ahora está fregada la vida verdad y entonces hay que ver cómo se gana el cinco centavos verdad bueno pero como siempre ustedes van a quedar ni a carlota siempre con todos los poderes echándole ganas y ahí vamos pues con todo verdad porque la verdad ustedes saben que yo no puedo más y aquí con él con él como se llama con el derecho de actor porque la verdad ustedes saben que yo no puedo más y aquí y aquí está mamá por ahí es un padejero y viene comprando todo todo lo que vendan y sus maletas dan muchas cosas pero ay mamá también las garra se está llevando y sus maletas dan muchas cosas pero ay mamá también las garra se está llevando y vamos a ir más y vamos a ir más ¡Gracias! Ya está mamá por allá de un padecero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya está mamá por allá de un padecero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Si te preguntan no le hagas caso Porque hay mamá también las garras me está llevando Voy a esconderme por muchas causas Porque hay mamá también las garras me está llevando Miren, lo que he comprado ya lo voy a vender Hoy todo compro, hoy me he tirado a comprar Bueno como ven ustedes yo siempre soy la niña Carla Miren, siempre con el ropa vestida Esto está bueno en esta casa mis señores Pongámoslo ¿Quién me pone a la venta? Ahí vamos Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Ya no voy a ir a comprar los huevos caras en el baile de tu canazo El canazo Está bueno en esta casa Está bueno en esta casa Ya no voy a comprar los huevos caras en el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Muévete todos Muévete todos Muévete todos Y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El baile de tu canazo El baile de tu canazo Con el daile de tu canazo Con el toque, 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 toque Nací Y nos vamos Un saludo para todos Los tocanillos Un saludito para todos aquellos individuos Que todos los que van a ver este bonito video Ahora estoy con todos Se me quitó las dos Se me quitó la calentura Bueno, como ven ustedes Señores y suscriptores Aquí con este bonito video Yo me retiro de ustedes Diciéndoles saluditos y bendiciones Para todos Para todos ustedes Espero que este video les haya gustado ¿Verdad? Del ropavejero Salí a comprar Pero aquí estaba precioso Había baile Y como yo he sido Una señora muy alegre Que me gustan los bailes Y donde oí la música A mí me gustó bailar Como ven ustedes, miren Miren Hoy ando vestida de Miren De azul Bueno, como ven ustedes De verdad Aquí estamos nosotros Aquí estoy yo Como siempre Como siempre La niña Carlina Va Como ustedes me quieran decir Aquí estoy con ustedes Diciéndoles pues Bendiciones Saluditos por aquellos Suscriptores Que van a ver este video Y ahí pues espero que Me den like Me sigan Que ya Primeramente Mi Dios Señor Ya voy para arriba Ya la enfermedad Se me va quedando Esta es una Esto es un Como quiero decirle Es una Que yo ya sigo mejor Va Porque he estado malita Pues gracias a Dios Ya sigo mejor Ya toda la gripe Se me está quitando La tos Bueno He estado mal de salud Va Pero gracias a Dios Ahora sí Me voy con todo Señor Y primeramente Dios La próxima semana Van a ver bonitos videos En ciertos lugares Porque esta viejita Se va de rumba La próxima semana Se va de rumba A darse la nariz A donde quiera Pero ella sale Porque sale Señor No le voy a decir No Le voy a decir Sí A la vida No le voy a decir No Y adelante Verdad Ayúdenme Apóyenme Bueno Apóyenme con mucho amor Con mucho entusiasmo Y ahí pues Me despido de ustedes Diciéndole Saluditos y bendiciones Para todos Y hasta el próximo video Hermanos Amigos y hermanos Todos los que van a ver Este bonito video Espero que la bendición De Dios Llegue de donde ustedes Y ahí vamos Con todos los poderes Hermanos Ahí vamos con todo Porque La verdad Las cosas Somos De todo Y de todo Tenemos que ser Verdad Así es que Por Por ahora Por ahora Todos estamos bien Oigan Que precioso Me acuerdo Yo en mi tiempo Mis señores Pero bien Esto ya se va a terminar Oyendo los sepultureros Verdad Allí la vecina Pues Como ven ustedes Ahí con el permiso De actor Verdad Estamos todos aquí Mi modo Que le voy a hacer A la vida Verdad Si así me toca Ahí con paciencia Primeramente Dios Va Voy a seguir Hacia adelante Mis señores Y ahí vamos Tengo que volar Oigan Se la vida Sufía Yo quiero Lizar Bailar Bailar